¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches a todos! Soy Paola y este es mi diario Bienvenidos todos nuevamente al diario de Paola Estoy muy feliz porque hoy cumplo años Cumplo nada más y nada menos que 25 años Sí, cumplo 25 años Y créanme que tengo que decirles mucho al respecto de estos 25 años Porque he pensado mucho y creo que es una buena manera de comenzar este cumpleaños Tanto para mí como para ustedes Mientras me desahogo con ustedes Van oyendo mi experiencia, que es lo que es cumplir 25 años Y entender la etapa en donde estoy ahora mismo Y ya hace 5 años que me vine a España, a Madrid a vivir O sea, hace 5 años que estoy viviendo aquí Que España me ha abierto las puertas como una casa, como una segunda casa Aquí estudié, hice mi universidad Y estoy muy agradecida por poder cumplir estos 25 años aquí No sé si ustedes han oído hablar de la crisis de los 25 Yo sí, yo sí lo he oído y también lo he sentido Esa crisis es real Sobre todo los jóvenes entre 20 y 29 años Ahora más o menos la viven Así como yo también la estoy viviendo Voy a explicar muy rápidamente de qué se trata la crisis de los 25 años A ver, uno dice 25, ¿no? Pero también le puede pasar a una persona que tenga 24 o 26 años Pero en mi caso, que ahora estoy cumpliendo los 25 Lo estoy viviendo desde los 23 Antes de salir de la universidad ¿Por qué? Pues la crisis se trata de una preocupación por no tener estabilidad O por no tener una estabilidad emocional O por no tener una estabilidad laboral Voy a hablar de mi caso específicamente Porque no me quiero meter en otros casos Porque no sé cómo lo han vivido Así que voy a hablarlo desde mi experiencia Me fui de Venezuela a los 19 años Me vine a Madrid porque quería estudiar Artes Escénicas Una carrera universitaria que no se daba en Venezuela como tal No hay ninguna universidad en ese entonces Que di ese canto, baile y actuación Que era lo que yo quería Y la encontré aquí en España Por eso me vine Y me pasaron muchísimas cosas ese año Muchas cosas buenas, muchas cosas no tan buenas Pero todas me llevaron hacia algo positivo Empecé a entender por qué quería esa carrera Yo al llegar ni siquiera lo sabía O sea, es decir Yo creo que lo tenía en la mente Y decía, sí, por esto lo quiero Pero luego como que cambió mi forma de pensar Dije, es que yo no estoy actuando por esto Que yo pensaba Estoy actuando por esto Que tiene mucho más valor Que esto que yo pensaba anteriormente Es un poco enredado Pero los que lo han vivido Me comprenden Además también estaba el hecho De que no me daba el tiempo diario Para trabajar y estudiar al mismo tiempo Y además que el trabajo de un actor Es muy diferente a una carrera normal El trabajo del actor Te mueve a ti mismo por dentro emocionalmente Son como muchas etapas que tienes que pasar Entonces yo decidí enfocarme totalmente en la universidad Y luego al salir de la universidad Después de esos cuatro años Tienes 24 años Estás ahí frente al mundo Frente a lo que todavía no conoces muy bien Porque vamos a hablar claro también Cuando tú estás en la universidad es otro mundo Es otra fase Son otras experiencias Es como un mundo bonito Donde no hay problemas Y cuando sales Es cuando te das cuenta de lo que te toca Y sobre todo en esta carrera Que es tan complicada Que hay tanta competencia Es muy duro Es muy duro salir de ahí E intentar buscar algo de lo tuyo Y que pasen meses Y todavía no te salga nada Es muy duro Hay personas que teniendo suerte Salen de estudiar en la universidad Encuentran una beca Y en esa beca se quedan en ese trabajo Eso es ya un golpe de suerte Pero hay otros que no Que hay que luchar muchísimo Para lograr tus objetivos Y esa realmente es mi crisis ahora mismo Yo sí tengo la suerte de saber Qué es lo que quiero a esta edad Si he tenido la suerte de decir Ok, me gustan las artes escénicas Me gusta esto, esto, esto Es una carrera difícil Sí, lo sabemos Pero es lo que me gusta Y lo que me hace feliz Hay otras personas que no tienen esa suerte Que tienen 25, 29, 30 años Y todavía no saben qué es lo que quieren Están muy mal vistos por la sociedad Pero realmente es entendible Entendible por todo lo que está pasando En el mundo ahora mismo Entendible porque no todos somos iguales Las personas somos muy cambiantes Entonces, un día podemos querer una cosa Y el otro día podemos querer otra No nos conocemos Si no hacemos el esfuerzo De buscarnos a nosotros mismos Entonces, esas personas Que están luchando ahora mismo Buscando qué es lo que realmente Quieren hacer con sus vidas Es de admirar Es de admirar a una persona Que en tercer año de ingeniería Dice, no quiero seguir estudiando esta carrera Porque no soy feliz con ella Y dice, me voy a buscar lo mío Yo estudié en Venezuela Tres carreras ¿Tres? Yo me fui a Caracas A estudiar comunicación social Y duré tres semestres Más o menos Me fui a Valencia de nuevo Y me metí en un curso Como de odontología Una cosa rarísima No sé ni siquiera por qué me metí ahí Me pegó la toco Que era ese día de decir Uy, quiero ser odontólogo Y en el curso raspe una materia Y no raspe matemática Ni física Ni nada de eso Yo raspe la más importante Que era moldear un diente Eso, para ser un odontólogo Eso es muy importante Ahí dije Yo no puedo ser odontólogo Y la tercera carrera fue Ciencias gerenciales Tampoco Para eso sí sirve un poquito más Pero realmente no es lo que estaba buscando Y ahí fue cuando decidí tomar la decisión De buscar lo que me gustaba Y lo encontré aquí Y no se crean que eso fue de un día para otro No También tenía miedo de irme Dejar a mi familia Dejar a mi gente Dejar a mi madre Dejar a todos Si no lo hacía No creo que estaría aquí con ustedes Haciendo este vídeo Y contándoles esta historia Que creo que a muchos les puede ayudar Si están en un momento como el mío Entonces sí La crisis de los 25 es eso La inestabilidad y el miedo De no tener unos ahorros comprendidos Para sobrevivir Qué sé yo No sé Son muchas cosas No es nada más acerca del dinero Sino también a nivel emocional También estás en esa crucijada De decir ¿Será que vas a encontrar a esa persona En tu vida algún día? ¿Será que ya la encontraste? Y no lo sabes No lo sabes Uno piensa demasiadas cosas a esta edad Yo tengo amigas que están trabajando ahora 12, 14 horas al día Para ganarse un mini sueldo Porque todavía no les sale Lo que ellos están buscando Pero recuerden también Que todo esto es temporal Que no es para siempre Que es solamente una fase De lo que nos toca pasar Para llegar a la meta Que queremos lograr Y con esto no nos quiero asustar O sea No es que 25 años No quiero cumplir 25 años Para nada Realmente estoy súper emocionada Porque para mí Los cumpleaños siempre han sido súper importantes Y darme cuenta Que tengo esta edad Es un poco raro Porque yo me siento Como si estuviese todavía 18 No sé Yo creo que uno realmente No llega a crecer del todo En algunos aspectos O sea obviamente uno madura A nivel económico Uno madura emocionalmente Pero creo que Como que todo el mundo Tiene ese niño interno Que de vez en cuando sale Y sí No sé Creo que la crisis de los 25 No hay que tenerle miedo Simplemente vivirlo Las personas Están creo que un poco más conscientes Están abriendo mucho más su mente Están comprendiendo un poco más las cosas Eso también ayuda A que no nos sintamos juzgados Por tener 25 años Y no tener una estabilidad plena Y si no las tienes Y te estás juzgando Haz caso omiso a ello Porque todo el mundo Pasa por cosas diferentes Entonces puede que ellos no entiendan Lo que tú estás pasando ahora mismo Y por eso digan No te entiendo Pero lo más importante Es que tú te entiendas Y que hables contigo mismo Todos los días Y digas Ok ¿Por qué estoy aquí? ¿En qué punto estoy de mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Para dónde voy? ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahora mismo? Porque el ahora es muy importante Para ti Para tu crecimiento Si tú estás consciente De dónde estás ahora Y estás consciente De lo que estás haciendo Y viviendo todos tus días Sin pensar tanto En lo que te pasará en el futuro O lamentándote por cosas Que pudiste haber hecho en el pasado Y te centras en el ahora Vas a encontrar Nuevos caminos Para poder seguir Porque ¿Quién no tiene problemas ahora? O sea Tú puedes tener un problema Y puede que la persona Que tienes al lado Tenga el doble de problemas que tú Y tú te estás quejando Yo creo que lo que quiero decirles con esto Es que La edad solamente es un número La vida tiene etapas Eso sí La vida tiene etapas Que te van a ir llevando Para que te conozcas a ti mismo Y obviamente a veces Te la va a poner difícil Pero si no No sería tan divertido Y si no La satisfacción final No fuese igual Mi consejo de este vídeo Es que siempre celebre sus cumpleaños Y además de eso Que confíes en ti Hay momentos que vas a sentir Que estás como ¿Cuándo voy a llegar a la meta? Tranquilo El tiempo es perfecto Que te va a poner El camino perfecto Con la persona correcta Para tú recorrerlo Así que no desesperes Ten paciencia Y lo más importante Es que vivas El aquí Y el ahora Y ya vas a ver Cómo te vas a sentir Mucho más cerca de tu meta Todos los días Muchas gracias Muchas gracias por ver este vídeo Espero que les haya gustado Espero que los que se hayan Identificado conmigo Sigan adelante Todos los días Como yo también lo estoy haciendo Y los que no Yo espero de todo corazón Que no juzguen Porque como ya dije Generalmente Todos somos diferentes Entonces Hay que aceptar A cada una de las personas Como son Si tienes sentido como yo Coméntalo también Y si no También coméntalo Y dime qué piensas Acerca de la crisis De los 25 Muchas gracias Por ver este vídeo Y nos vemos En la próxima oportunidad En otro vídeo De El Diario de Paola No se lo pueden perder Hasta luego ¡Suscríbete!